Allá para todos los paisanos Allá para el convicto a Miguel Díaz Y a Ciberito Y hasta Santa Cruz, espera, primo Allá para el bien, amigo, el mispeco alegre Echele ganas, paisano Allá para el amigo, Ángel Reyes Echele ganas Allá para el convicto a Mario Cortés Hacia la baja California, primo Allá para el buen, amigo, Ángel Reyes A Ciberito, paisano Gózala bonito Hasta Río Almumbrado, Oaxaca Allá para el compa Bernardino Díaz Eso sí, mi amigo Allá para todos los amigos del barrio de Carmen A Ciberito se baila, paisano Allá para todos los amigos del barrio de San Martín Ejeje Ejeje A Ciberito se baila, paisano 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 Gracias.